Bueno, buenas noches, Randy, también a los televidentes y radio oyentes. Efectivamente, hoy vamos a desarrollar una mesa que relaciona el trabajo de la ciencia con el trabajo de los trabajadores. Y nada más apropiado para hacer un reconocimiento a no solamente la ciencia como resultado, sino a los científicos, que son trabajadores, que son un ejército importante, aproximadamente más de 89.000 trabajadores en sentido general en el sector de la ciencia en el país y que pertenecen a la Central de Trabajadores de Cuba y que han mostrado un compromiso, una integralidad, una dedicación en correspondencia con, bueno, los inicios, el pensamiento del comandante Fidel, ahora el apoyo incondicional a toda la obra que viene impulsando la dirección del partido, del gobierno, nuestro presidente y el resto de la dirección. Por lo tanto, es una mesa que también sirve para, digamos, reconocer el trabajo, no solamente de la ciencia, sino de los trabajadores del sector que están con todas las orientaciones que se han dado presto a celebrar también nuestro primero de mayo con más resultados y con más compromiso. Siendo así, bueno, pues diré que en este caso voy a referirme un poco a los resultados que ahora mismo se han obtenido en las ciencias sociales y humanísticas, cómo están participando, porque además de lo que se ha presentado aquí, en paralelo los científicos sociales están participando también en esta batalla. Pero antes me gustaría un minuto referirme a tres o cuatro institutos de las ciencias naturales y exactas que también tienen, digamos, un resultado ya en este minuto. Por ejemplo, el Instituto de Física Matemática, ICIMAF, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, participa en la modelación matemática que hoy se realiza para el trabajo prospectivo que se está haciendo y que ha servido de base para el desarrollo de, digamos, la toma de decisión, etc. Nosotros tenemos también el CEADEN, Centro de Aplicaciones y Desarrollo de la Energía Nuclear, CEADEN. Ayer el doctor Michel hablaba aquí de la importancia del empleo de las técnicas de irradiación, GAMAC, para la esterilización y son aspectos de institutos que hoy tienen un resultado. Nuestra Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental, que es una oficina que, entre otras cosas, analiza los temas de seguridad biológica tan necesario e importante en este trabajo, bueno, pues, están participando desde el primer día en todo este trabajo. Me refiero a todo el aseguramiento desde el crucero hasta ahora, con los centros que necesitan su atención en los temas de seguridad biológica, ahí están presentes nuestros científicos y nuestros trabajadores. Y, finalmente, una mirada rápida a lo que están haciendo nuestros meteorólogos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, claro, porque hay toda una serie de hipótesis relacionando los temas de la COVID con las temperaturas y con los temas de, digamos, el clima y los indicadores ambientales y climáticos, etcétera. Y nuestro Instituto de Meteorología y el sistema en general, pues, está participando en el grupo nacional, haciendo toda una evaluación, una caracterización de estos temas. Tengo que decir que hay una metodología cubana para el análisis de la relación del clima con los temas de los virus. O sea, no es de ahora, con el COVID, que el Instituto de Meteorología participa con el MINSAP en estos temas. Cuando el dengue, cuando el chikungunya, cuando, bueno, una serie de virus que han estado por acá, pues, ellos han participado y hoy tenemos una metodología para este asunto. Y, en este sentido, para la COVID, bueno, pues, también estamos participando y estamos trabajando. Y lo que puedo decir rápidamente, porque tal vez en otro momento podamos venir aquí a ampliar ese resultado, decir que hasta este minuto no hay confirmación de que haya una relación directa entre el clima y los problemas que tienen que ver con, digamos, minimizar el resultado negativo que este virus de COVID está teniendo. De hecho, hay resultados de investigaciones de las últimas semanas que dicen que el virus puede vivir hasta con 60 grados de temperatura. De manera que para el trópico no se ajusta y, de hecho, nosotros vemos cómo hay, digamos, mucha presencia en lugares donde también hay calor. Yo dejo, pero lo que quiero decir es que los meteorólogos tienen una tarea importante en este asunto y que en otro momento podremos evaluar. Voy a las ciencias sociales y humanísticas. Bueno, cuando comenzó el trabajo desde la ciencia, igual que en las que mencionaste, pues, convocamos de inmediato al Consejo Superior de Ciencias Sociales y Humanísticas. Es una forma organizativa que permite avanzar en las diferentes tareas e incluso el trabajo que se desarrolla en estas ramas del conocimiento. Recuerdo solamente, me refiero a la psicología, a la sociología, a las ciencias jurídicas, a la demografía, a la economía, a la filosofía, a la antropología. Convocamos a esa comunidad científica y le dijimos la necesidad de también participar. Porque estas cuestiones que estamos viendo acá, como ya sabemos, tienen un impacto en la persona, en el individuo. Y en ese sentido, aunque estamos claros de que estas ciencias no tan inmediatamente se le puede dar un resultado de impacto y una evaluación de lo que ocurre en el ser humano, pero sí nos dimos cuenta que, por ejemplo, hoy estamos en el día 45 de la pandemia en Cuba y, sin embargo, ya hay resultados, ya hay evidencias que confirman la necesidad de la participación actual y mayor de las ciencias sociales, de nuestros psicólogos, de nuestros sociólogos, ¿verdad? Los comunicadores sociales. Los comunicadores sociales, correcto. Y por eso, bueno, hoy vamos a dar los primeros resultados que tiene el trabajo de cada uno de ellos. Por lo tanto, en este sentido, nosotros hemos planteado que los temas de intervención tienen que ser muy importantes y no podemos llegar tarde. Tenemos que, desde ahora, comenzar a dar una serie de, digamos, propuestas, hacer una serie de propuestas. Y lo que yo voy a decir aquí es el conjunto de la información que hemos recopilado de Cuba, no de La Habana. Están participando los consejos, están activos en todas las provincias, los consejos de ciencias sociales están participando, todo en coordinación con los consejos de defensa provincial. O sea, no se hace nada que no se haya conciliado, que no se haya evaluado, con acercamiento sucesivo, porque no se trata de que se contribuya desde estas ciencias a, digamos, que haya más personas en las calles, que se entorpezca el desarrollo, sino que haya una organización de trabajo que permita avanzar. Por lo tanto, la participación es muy importante. Ahora, ¿con qué contamos? Contamos con una estructura valiosa. Tenemos 36 entidades de ciencia, de las que están, digamos, certificadas de ciencias sociales, pero además tenemos facultades en las universidades, centros de estudios en las universidades, y otras estructuras que agrupan a los científicos de estas ramas, y otras que les mencioné, y que, bueno, están trabajando con nosotros. Pero esa comunidad solamente no participa. Nosotros hemos, dentro de ella, seleccionado un grupo valioso de, digamos, líderes científicos, más de 200 líderes científicos, porque en estas materias nosotros tenemos que apuntar a las personas que dejan un impacto, que dejan una huella, que dejan una señal, y además que tienen un conocimiento importante para avanzar. En ese sentido, tengo que decirles que más del 60%, 68% aproximadamente, están en la capital, pero el resto del país está participando y muy activo. Tenemos la Academia de Ciencias de Cuba, que también participa de manera importante, los consejos superiores de ciencias sociales y el Consejo Nacional. Aquí la labor de integración es importante. Yo pienso que todos queremos participar, pero nos tenemos que organizar, nos tenemos que unir para ser más efectivos en el resultado del impacto. Porque nosotros estamos apostando en este momento por también hacer una experiencia de innovación social, porque la innovación social es participar haciendo. Y en el caso de la sociedad, nosotros estamos haciendo en el mismo momento en el que están aconteciendo los problemas. De manera que no se puede esperar para después hacer. Hay que hacer junto con las situaciones. Y eso... Además, que generaciones no hemos vivido. Correcto, correcto. Y eso parece fácil, pero no lo es. De hecho, están confluyendo generaciones diferentes en un mismo local, con maneras diferentes de hacer. Y porque además la sociedad, como organismo complejo y contradictorio, que es en sí misma la tendencia que siempre ha tenido, es actuar en comunidad, de conjunto. Cuando por esta pandemia usted dice que lo que tiene es que aislarse, quedarse quieto, no relacionarse psicológicamente, eso tiene un impacto. Por supuesto, aquí está el psicólogo que va a explicarlo. A Alexis, pero bueno, quería decir. Entonces, ¿qué le dijimos a la comunidad? Bueno, vamos a hacer, vamos a usar todas las investigaciones relacionadas con los temas de emergencias, de situaciones excepcionales que hay ya. Vamos a desempolvarla un poco, vamos a utilizarla, vamos a evaluarla, vamos a ver qué es válido para esta circunstancia. También le dijimos, vamos a aumentar, necesitamos aumentar la percepción de riesgo de la ciudadanía. Aquí tenemos que seguir trabajando. En mi opinión, todavía no estamos en los estándares que necesitamos en la percepción de riesgo. Le dijimos a la comunidad científica, identifiquen formas de actuación nacional, territorial y local, porque lo que hagamos desde el nivel nacional, probablemente no tenga la misma utilidad en una provincia, o en un municipio, o en un poblado. De manera que extraje a la medida. Uno tiene que ir valorando de manera diferenciada. Y por último, le dijimos, hagan propuestas de cómo usar las redes sociales, de cómo usar las tecnologías de la información y las comunicaciones, de cómo usar los medios, de cómo usarlos bien, de llegar el mensaje oportuno, de no saturar, pero de sí enviar los mensajes. Y en ese sentido, bueno, ya hemos hecho algunas cuestiones que voy a mencionar solo algunas acá. En primer lugar, una estrategia de comunicación social, donde se han identificado y participan, ya seleccionados, más de 50 personas, que muchas ya lo han visto por la televisión, etc., dando mensajes, transmitiendo. Y en ese sentido, bueno, pues la comunicación también ayuda a crear, digamos, conciencia de la necesidad de trabajar en esta dirección. Hay un proyecto, Randy, que quiero comentarle a nuestro pueblo, que para nosotros hasta este minuto, repito, día 45, está teniendo un buen resultado, y lo veíamos un poco en el material inicial, que tiene que ver con el proyecto de telepsicología, tele de teléfono. Es decir, nosotros tenemos ya algunas provincias, menciono Guantánamo, Santiago de Cuba, Artemisa, que tienen una línea telefónica, donde las personas pueden llamar cuando sienten agobio, cuando tienen alguna problemática, para ser atendidas. Y eso es muy importante, y de hecho estamos planteando avanzar más en ese tema, igual que las cuestiones con, digamos, las relaciones con grupos de psicólogos en los hospitales y en otros, los clínicos, pero los sociales también, y la interrelación que tiene que haber en este sentido. Por lo tanto, las líneas telefónicas de ayuda hasta este minuto están resultando positivas, y repito, Guantánamo, Santiago, Artemisa, Ciego de Ávila, Santi Espíritu, Cienfuegos y Pinar de Río, son ejemplos de su utilización, algunos de los cuales las combinan con las redes sociales, y por ahí también se dan muchos servicios. Bueno, pues también traje aquí solo una muestra, plegables, que se utilizan. Cienfuegos, por ejemplo, está banderada en la utilización de plegables, en la explicación de qué hay que hacer, porque no es solamente detectar el problema, sino ayudar a solucionar el problema. Y en ese sentido, no solo Cienfuegos, traje solo esta muestra porque la obtuve, me la enviaron, pero hay muchos centros, muchas universidades participando. Y ahí voy. ¿Qué hacemos desde la universidad? Una labor incumiable, las facultades, los profesores, los maestros, los científicos, están trabajando fuertemente. Hemos creado el Observatorio del Coronavirus, Observatorio Métrico, que de conjunto con el Observatorio Nacional, está dando asistencia, está prestando ayuda. ¿De la Universidad de Pinar de Río? De la Universidad de Pinar de Río, y junto con el Nacional, que es del centro del IDIC, de nuestro ministerio, pues de conjunto, hacen mediciones, observaciones, prestan servicio, ha sido muy bueno. Y por último, dos cuestiones más que hemos estado haciendo con resultados. La primera, el trabajo de los consejos, en los consejos populares, en las comunidades donde hay cuarentena. Es una cosa novedosa. Es una cosa nueva. Es como intervenir en una comunidad, ¿no? Exactamente. Y ahí han estado nuestros científicos sociales, unidos con las personas que intervienen en la comunidad, y hemos obtenido resultados. Finalmente, por ahora, comentar que también hemos elaborado una guía de intervención integral para el trabajo del enfrentamiento a la COVID en las comunidades. La hemos enviado a nuestras delegaciones del Ministerio de Ciencia para que ayuden a los consejos de defensa provincial, a los municipios, a intervenir. Porque, repito, es una guía. No todo el mundo tal vez necesite lo mismo, pero sí poder hacer una evaluación en esta dirección. De manera, Randy, que reitero, los científicos sociales, las ciencias sociales, de conjunto con los resultados que van obteniendo las demás, están haciendo su labor con las personas directamente, con los ancianos, con los niños, con los jóvenes. Y por eso, nosotros, en otro momento, traeremos, si se decide aquí, cómo se ha intervenido en sectores sociales diferentes. Porque, por ejemplo, las personas que cuidan a los ancianos, o las que cuidan a los niños, o las personas que tienen un padecimiento de COVID, lo superaron, pero lo tuvieron, les queda una necesidad de poder ser tratados con estas especialidades. De eso podemos hablar en otra oportunidad, pero por ahí está el trabajo nuestro.